Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa, al principio es rica, pero después te mata. Ay, buena voz. Hay que pagar con alegría más impuestos las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, 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 ¿cómo lo felicita? No, por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Están en graves y severos problemas. En contestar un tweet que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo del peronismo o de algún otro ismo, no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. No estamos preparados para morir. Al mundo no le importa lo que sentís. No es lo que me dijo mi educación. No quiero formar parte, pido perdón. Se trata con desprecio, todo da igual. Se gana cualquier precio, nada está mal. No es lo que me dijo mi educación. No quiero formar parte, pido perdón. Volve a nacer. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Tercer Tiempo. ¿Ustedes pensaron que en realidad ya habían empezado las vacaciones? No, pero bueno, estuvimos ahí, estábamos con un tema de comunicaciones como a veces sucede con la tecnología. Pero así arrancando prácticamente esta segunda quincena de diciembre, pero sin embargo estamos aquí como todos los días, bancando los trapos como corresponde. Ustedes saben que nosotros siempre decimos en Tercer Tiempo que la radio realmente es un servicio público, por lo tanto estuvimos aquí todos los días como corresponde de 10 a 11 de la mañana en Ecomedios. Y como siempre vamos a ir acompañándote con la información. Me parece que lo más importante y todo lo que tiene que ver es con el tema por un lado de la vacuna, que en un momentito vamos a dedicar a ello, y por el otro lado también lo que está sucediendo en el Senado. Así que, sin comer los tiempos y sin comer los minutos que estuvimos ahí aguardando, agradeciendo como todos los días a Sofidere, a Agustina Jiménez y a Niki hablar, a Javi Martínez, aquí, por supuesto, la producción de Tercer Tiempo te pide que te quedes, porque hoy vamos a hablar un poquito de todo. Lo más importante, qué es lo que está sucediendo con la vacuna, cómo llega, qué está sucediendo con los funcionarios que viajaron justamente a Rusia, para ver de qué manera, sobre todo desde el ANMAT, cómo se va a implementar, cuáles son las esperanzas, uff, cuánto, 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 dale, quédate. Esto es cuidarnos entre todos. Ford Argentina presente. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Hay una nueva normalidad en el mundo de las SUV. Porque llegó la nueva Chevrolet Tracker. Disfruta de un equipamiento único en su segmento. Los jóvenes de la región se unieron. Y juntos presentaron más de 600 ideas innovadoras para soluciones para el futuro 2020. Ideas que impactarán en decenas de comunidades. Pero esto no termina acá. Noviembre es el mes de los finalistas. Y vos, vas a poder participar de la votación para definir a los próximos héroes de hoy. Conoce más en www.soluciones-mediofuturo.com Samsung Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado. Cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Llegamos en directo con los títulos del día. Y, por supuesto, en un año donde la actividad en el Congreso Nacional fue sumamente intensa. Y, en este sentido, está puesto todos los focos en el Senado de la Nación. Porque ustedes recuerdan que nos encontramos el viernes, justamente, pasamos los últimos audios que tenía que ver con la media sanción en el Congreso de Diputados. Por el aborto legal, seguro y gratuito. Y ahora va a estar en el Senado. Se espera, aproximadamente, a partir de las 2 de la tarde que comienza el debate. Va a pasar por distintas comisiones. Algunos dicen que va a estar muy puesta la expectativa en que el desempate esté dado desde la Presidenta del Senado, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay rumores que, en realidad, ella no quisiera estar en ese lugar. Pero, obviamente, que sería, realmente, una ley histórica, ¿no?, en este sentido. No solamente eso, sino que también fue aprobado el proyecto del Plan de los Mil Días. Se espera que, aproximadamente, el 29 de diciembre tengamos la sanción o nos encontremos con la respuesta para lo que algunos consideramos una ampliación de derechos y una política sanitaria que vendría, justamente, a cianear y ampliar esta ampliación de derechos. Yo creo que la redundancia, pero estuvo Gómez Alcorta, la Ministra Gómez Alcorta, en este sentido. Como tenemos una nota pactada a las 10 y media, vamos a intentar cumplir con todos los audios que tenemos. Escuchamos a la Ministra hace minutos nada más. Este lunes comienza el tratamiento del proyecto IBE en el Senado, con la exposición del Poder Ejecutivo, en cabeza de Ginés González, Vilmo Ibarra y Mío, a las 14 horas. Después, los próximos días, seguirán con exposiciones y se espera dictamen de comisión para esta semana y que se trate, finalmente, en el recinto, el 29 de diciembre. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad va a estar acompañando todo el proceso, como lo hizo en la Cámara de Diputados y Diputadas, y, sobre todo, a absoluta disponibilidad de las necesidades que tengan las autoridades de las comisiones y el resto de los senadores y senadoras. La expectativa que tenemos es buena. Hay que trabajar, son dos semanas en donde hay que conseguir esos consensos necesarios para obtener los votos y poder revertir centralmente las dificultades o los votos que no alcanzaron en el 2018 para que este año sí sea ley. Bueno, ahí la escuchábamos a la Ministra. Realmente hace 15 años que se espera una respuesta en donde justamente el tema esté puesto, si aborto clandestino o aborto legal. Y en este sentido sería importante, después, hoy no tenemos mucho tiempo, pero hubo muchos aprietes y hostigamientos durante el fin de semana nuevamente a los senadores indecisos, como sucedió en el 2018. Muy de la mano, desde las posturas un poco más fanáticas ligadas a compromisos religiosos, hasta inclusive se dio en el fin de semana un pastor del sur de la provincia, perdón, del sur del país, de Río Grande, en donde justamente estuvo pidiendo a distintas periodistas números de teléfonos de senadores para mandarle realmente el apoyo a quienes acompañen la postura celeste y en este sentido quienes estén en duda. La verdad que me parece que es un poco, por lo pronto, para ponerle un título siniestro, ¿no? Porque en realidad lo mismo que sucedió con la diputada de Jujuy, Aguilar, en donde ella manifestó lo que sucede históricamente en el norte, como en varias provincias más allá de Jujuy, también, de la misma manera, un hostigamiento, un apriete, un maltrato. En el caso del sur, en Río Grande, hasta inclusive se pusieron los números de teléfonos, pasaban los números de teléfonos en iglesias evangélicas de los senadores que en su momento, en el 2018, estaban en dudas. La verdad, sinceramente, que sería importante entender que independientemente de lo que suceda en el Senado, si no tenemos y no contamos con esa ley de protección, van a seguir sucediendo y lo único que vamos a generar es que la clandestinidad se profundice y sobre todo la economía de algunos médicos se profundice también, pero en las arcas de sus propios bancos. Así que, ojalá, ojalá, ojalá que seamos prudentes en este sentido y que haya un debate respetuoso y con una escucha atenta al disenso. En ese sentido, también, vamos a seguir con los títulos del día. No hay mucho disenso, pero sí algo bueno para contarte, que tiene que ver con el tema del transporte. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los trenes de nuestra queridísima Argentina, en más de unas ocasiones, han sido ciertos cromañones. Pero bueno, el presidente firmó un acuerdo con China. Vamos por el próximo audio, Javi. En donde Mario Mioni, el ministro de Transporte, explica, firmó un acuerdo con China por 4.600 millones de dólares para obras ferroviarias. Escuchamos. Hemos firmado la adenda quinta, que son más de 850 millones de dólares de inversión, para culminar todas las obras necesarias del Belgrano Norte. Eso nos permitirá conectar a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy, Chaco y Santa Fe. Tiene inversiones en todas esas provincias por otra parte. Y la verdad que tiene un impacto laboral altísimo. Más de 3.500 puestos de trabajo de manera directa va a tener esa obra. De la misma manera, firmamos con la empresa CDRCC la reconstrucción del ferrocarril San Martín, la reconstrucción del ferrocarril San Martín, que une a la provincia de Mendoza con el puerto de Rosario y con el puerto de Buenos Aires. Son dos etapas. La primera etapa es de 1.100 millones de dólares. La segunda etapa es de 1.500 millones de dólares. Es la reconstrucción integral de la red ferroviaria de esta importante línea. Cruza el centro del país. Tiene una conectividad extraordinaria. También genera una importantísima cantidad de puestos de trabajo. Y después firmamos dos memorandos de entendimiento, que es el inicio para obtener el financiamiento para la construcción del tren norpatagónico, que es el tren que conecta Bahía Blanca con Añelo en Vaca Muerta, que entendemos que es un tren de desarrollo para el futuro de toda la región sur del país. Y también firmamos un cuarto memorandum de entendimiento, que es para la incorporación de material rodante para las líneas Belgrano Sur en el área metropolitana. Son 111 coches. 45 coches para el ferrocarril Sarmiento en el área metropolitana. 20 coches para el ferrocarril Mitre en el área metropolitana. Y la incorporación de 60 coches para lo que van a ser los trenes de cercanía, que estamos impulsando en distintas provincias. Y que nos parece que es sumamente importante que podamos reconstruir una red ferroviaria también en el interior del país. Así que ese memorandum de entendimiento también incorpora la compra de rieles para reparar vías en estas áreas de operación ferroviaria de pasajeros. Así que bueno, es una inversión de cerca de 500 millones de dólares. Bueno, ahí escuchábamos al Ministro Meoni. Uno escucha con atención porque realmente estas inversiones tienen lo que se llama empleo directo e indirecto en las localías, en las regiones. Y por el otro lado, además hay un impacto indirecto y a la vez directo para nosotros, para las poblaciones, que tiene que ver con el medio ambiente. Evitar y sacar de todo lo que tiene que ver la logística, el uso y el abuso terrestre de camiones también hace justamente un impacto en el cambio climático. Con lo cual es una muy buena noticia volver a reflotar las vías del tren. Señores, estas fueron las noticias más importantes que nosotros creemos que tienen que ver con el día de hoy. Y un día muy agradable porque ayer, no sé qué hicieron, pero la lluvia fue maravillosa para que yo vaya terminando, no sé si les importa, pero lo voy contando igual, que terminando la serie Borgen, que es sumamente interesante, ¿no? La primer ministra que además tiene, está entre ficcionado y no ficcionado. Pero ayer fue un día hermosísimo porque llovió, porque estuvo lindo después de la tarde y en el día anterior también. Esto que nos permite a veces estar un poquito más para adentro y mirar estas series fantásticas. Les se las recomiendo en la serie Borgen. Pero hoy vamos a tener una temperatura con que ustedes lo crean, de a poquito, de a poquito. Y estamos cerca del verano, muchachos. Se va a estar un poquito más calencho. Así volvemos en un ratito nada más, en un ratito con una nota interesante que hace muchísimo queríamos hablar, que tiene que ver con todo lo que significa el sistema de salud en la Argentina. Volvemos. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día, que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo, que todo esto es una locura. Personalmente creo, que todo esto es una locura. Como es la vida, cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad. Personalmente creo, que solo es el tiempo, que solo es el tiempo, el que llevará tu vida, a donde quiere que estés. Personalmente creo, que todo esto es una locura. 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 Deja, sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo, después solo pasará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De 10 a 11, un espacio para la política, la economía, la sustentabilidad, las charlas de café y todo lo que nos pasa alrededor. ¡Suscríbete al canal! En FIS, vamos a cuidarte. En FIS, venís a encontrarte. Plan de fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Incorporación de efectivos policiales. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalesá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. ECO arroba Ecomedios punto com Seguimos con Tercer Tiempo. Quédate hasta las 11 en Ecomedios Para pensar la realidad desde otro lugar Con Sara Di Tomaso Puedo tocarte o solo verte Muero de pronto, vivo siempre Pruebo más de dos veces Juego con fuego Voy sin dormir a donde sea Más lo pienso, más me cierra Lejos siempre tiene un cerca ¿Qué sabrás de mi inocencia? Lo prohibido es tentador Quédate hasta que amanezca Llega el día y de vuelta Del camino la respuesta Puedo tocarte o solo verte Muero de pronto, vivo siempre Pruebo más de dos veces Juego con fuego Voy donde no me llevan Más adentro de la selva Lejos de algunos idiotas Que quieren domar las fieras Lo que quiere el domador Y mientras dispamos a Catupecu Machu Grandes esperanzas Tenemos grandes esperanzas Que posiblemente esto cambie Y tenemos de la otra hora de la línea Al ministro Daniel Goyán Provincia de Buenos Aires El ministro de Salud Ministro, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos Sara y Tomás a los saludar ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, bueno Gracias por atendernos No, por favor Ministro, bueno Esperanzas Estamos casi a nueve meses Desde el 20 de marzo ¿Cuáles son sus esperanzas De aquí en adelante Con respecto a lo que estamos viviendo? Bueno, por un lado Que todavía nos quedan Tres o tres meses y medio De periodo estival De calor En donde este virus Obviamente por lo que vimos En el hemisferio norte Si se mantiene Determinado tipo de cuidados Y restricciones Mucho más relajadas Por supuesto que En el invierno Se logra un descenso importante De los casos Y hay que aprovechar esto Para tratar de Evitar la circulación viral En su máxima En la máxima medida posible Esperando que empecemos A vacunar Lo cual también Nos va a permitir Además de proteger A los sectores más vulnerables Es decir Que la pasan mal Con esta enfermedad Que pueden tener casos graves También nos va a ayudar Durante todo el tiempo Que se está vacunando A bajar la circulación viral Pero Lo que estamos viendo En estos últimos Cuatro o cinco días Seis días Habrá que ver Si se consolida Como tendencia O si Este Simplemente Es una fluctuación Pero tenemos Temor A que se Este produciendo Un pequeño rebrote O un pequeño rebrote Que después pueda ser Más descontrolado Este Porque Vemos que se ha relajado Muchísimo La La En la ciudad de Buenos Aires Ministro Ya hay rebrote Los últimos testigos Iplicaron Un 50% Claro Claro Por eso Y acá en la provincia de Buenos Aires No es ese porcentaje Pero recordemos siempre Que lo que pasa En la ciudad de Buenos Aires Demora unos Unas dos o tres semanas Empezará a suceder Lo mismo En la provincia En el primer Segundo Y tercer cordón Es una fluctuación Que siempre hemos visto Entonces Obviamente Nos vamos a reunir Mañana Con todas las autoridades También Nacionales Para Seguir analizando Esta preocupación Que veníamos Con un descenso Sostenido de casos Y que en los últimos Cinco días Si los comparamos Contra los Los cinco días Anteriores De la semana anterior Vemos que No solo No dejaron No continuaron bajando Sino que Comenzaron a crecer Obviamente Esto todavía No se va a ver Reflejado En los números Que presentemos Mañana en la conferencia De todos los martes Con el informe De todos los martes Porque La semana pasada Fue Tuvo dos Días Un fin de semana Largo Dos días En donde los números Vinieron bien Por aquello De que se Hacen menos estudios Los días feriados Pero Si bien eso Se compensa Después en la semana Porque los que no se hicieron Esos días Se hacen en los días Sucesivos Tenemos que Repito Tenemos que ver Si esto es una tendencia Que se empieza a consolidar De un aumento de casos O es una fluctuación Producto de todas estas distorsiones Que estamos viendo Lo que si Estamos viendo Es mucho relajamiento Mucho relajamiento La gente Bueno, se vio en Mar del Plata Sin el barbijo Mar del Plata Si, no Pero además En la misma ciudad En la misma ciudad autónoma Y en la misma conurbano bonaerense Estamos viendo gente Que o ya no se coloca El cubre nariz boca O ya lo usa Por debajo de la nariz O incluso lo lleva Por debajo de la boca Estamos viendo Las fiestas clandestinas Estamos viendo Este Lugares públicos Que están En contravención Con las medidas Que se han Indicado Para esta etapa En cuanto A foros Sin porcentaje De utilización De mesas En los lugares Públicos En los lugares Restaurantes Bueno, estamos viendo Muchas Muchas cuestiones Y nos preocupa más aún Porque se acercan Las fiestas De fin de año Y esto puede ser Muy peligroso Miremos lo que está pasando En el hemisferio norte Y por favor Volvemos a decirle A la gente Hemos hecho un esfuerzo Muy grande hasta ahora Dentro de poco Ya se comienza a vacunar Pero comenzar a vacunar No es que se resuelve El día Que empezamos a vacunar Este problema Vamos a estar meses Con circulación viral Tenemos que Proteger Por favor A nuestros adultos mayores A las personas Con comorbilidades A las que tienen más riesgo Así que Por favor Sigamos cuidándonos Mucho Ministro Con respecto Al tema de vacunación Bueno La vacuna Elegida en la Argentina El propio El propio presidente Lo planteó El jueves pasado Es la vacuna rusa Y Bueno En los medios Distintos Bueno El propio ex funcionario Rubinstein Plantea que es Casi inviable Que se pueda cumplir Con la estrategia De tener vacunados Para marzo La cantidad O la expectativa Que tiene el propio Ginés Y por el otro lado Es que una vacuna Que todavía no tiene Protocolo cubierto Dice el propio Rubinstein Con respecto Al tema de Ant-Man ¿Podría clarificarnos Usted Que es lo que está sucediendo Con el tema De la vacuna rusa? Obviamente Toda vacuna Para ser aplicada Necesita previamente Estar Reconocida Por la autoridad Regulatoria local Y eso es lo que Se está tramitando Fuertemente Y es lo que Ha ido a ser ahora La misión Nuevamente Argentina Para terminar Todos estos procesos De registro De revisión Y de inspección De los lugares Ahora ponerse En comentarista Pero debo decirle Que en el mundo Hay una puja enorme Por las vacunas Y nosotros Los argentinos Tenemos una expectativa De tener una provisión Obviamente Que Todas las vacunas Fíjese La vacuna de Pfizer Tenía una expectativa De producción Del doble De lo que están Anunciando ahora Entonces No está fácil En ningún lado Los procesos De producción De vacunas nuevas Y en forma masiva Es muy complicado La gente ni se imagina La complicación Que es En términos De cadena Productiva De ensamblaje Hasta el vidrio Está faltando el vidrio Para determinados tipos De vacunas Cuando hay proveedores Hay que ir resolviendo Sobre el día Miles de problemas No en Argentina A escala mundial Entonces Lo que nosotros decimos Es que estamos Con un contrato Según nos han dicho Informados ya El mismo presidente El propio presidente De la nación Junto al ministro De salud de la nación Con un contrato Que nos está dando Una perspectiva De entregas De una cantidad De dosis Para fines de diciembre Relativamente pequeña Como para empezar Con algún grupo Principalmente Trabajadores de la salud Luego En enero En algún día de enero No sabemos todavía Con precisión cuál Y en algún día de febrero Vendrían una cantidad De dosis Que nos permitirían Llegar En marzo Con una cantidad De población Vacunada Que nosotros Deseamos Sea En la provincia De Buenos Aires 5.750.000 personas Obviamente Que si después Por algún motivo Se llega a trazar Un poco 15 a 20 días Todo este proceso Ya nos estaremos Acercando mucho Al invierno Y entonces Todavía nos faltará Vacunar Alguna De esa población Es la primera 5.750.000 Que decía Sería deseable Vacunar Pero bueno Acá ponerse En comentarista Es fácil Lo que hay que hacer Es ir resolviendo Los problemas El mundo está Con este problema Trataremos de tener La mayor cantidad De vacunas posibles Lo antes posible Y empezar a vacunar Lo antes posible Que nosotros Acá en la provincia Es un esfuerzo Logístico gigante Para poder vacunar Entre dos y dos millones Y medio O eventualmente Tres millones De personas por mes De COVID Fuera de todo El resto De las vacunas Que ponemos habitualmente Dentro de ese 5.700.000 Personas Que van a ser vacunadas ¿Qué porcentaje Se llevarían Los docentes? Porque también Hay una gran expectativa Con respecto Al tema Del inicio de clases Y de la presencialidad Como que También va a ir atado ¿No? El tema de Los docentes Van a ser vacunados Y la presencialidad ¿O no, ministro? No, sí Uno de los objetivos Es poder tener vacunados Los docentes Y los auxiliares Etcétera Los que trabajan En las escuelas Y en la provincia De Buenos Aires Ese número Es de 400 450.000 personas Que vacunan ¿No? Docentes Y auxiliares Gente que concurra A las escuelas Porque hay un porcentaje De los docentes Que no están asistiendo Y probablemente No estén asistiendo Al inicio de clases Porque son grupos Unos grupos de riesgo Etcétera Bueno Habrá que Por supuesto Trabalar en la vacunación En el momento En donde Ya contemos Con mayor masividad De dosis Pero Básicamente Ese es el número ¿No? Alrededor de ese número Lo quiero despedir Con la última pregunta Que tiene que ver Si hoy miramos Respectivamente Casi a nueve meses De la pandemia Tenemos más de 40.000 muertos Y un millón 500.000 contagios ¿Fue Directamente Proporcional La cuarentena A esta respuesta Ministro Si hacemos un balance Si no hubiesen Mucho lo que hicimos Tendríamos 120.000 muertos O más Esa es la respuesta ¿No? Es decir Esa es una respuesta En la que coincidimos Incluso El Ministro de Salud De la Ciudad Ustedes lo habrán Escuchó Muchas veces Que sería Tres o cuatro veces Más la población Que hubiese fallecido Esa es la respuesta Esa es la respuesta Que algunos intrudentes Escuchó algunos periodistas Que dicen Que si supiéramos Que íbamos a tener 40.000 muertes No hubiésemos hecho nada Bueno Ellos están propiciando Que hubiésemos tenido 120.000 o 160.000 fallecidos No sucedió eso Podríamos imaginar En el escenario de Brasil ¿Cómo? ¿Podríamos imaginar Un escenario como Brasil? Obviamente Porque además Yo Lo que estoy De nosotros Acá hay gente Que va contando Fallecido De una forma Un poco morbosa Tratando de usar Esto políticamente Y la verdad Que hay que ser serios En esto Primero Hay que constatar Cuando uno termina Para después Luego comparar Que es bueno Comparar en la epidemiología A año vencido Porque nosotros Nos ligamos A esta enfermedad En el momento Más duro Del virus En cuanto a contagiosidad Que es todo el invierno Mientras que en el hemisferio norte Fue primavera y verano En Europa Y en Estados Unidos Fue primavera y verano Y ahora Están con un crecimiento gigante Cerrando todo Por supuesto Que eso Los diarios No lo dicen mucho Esos mismos diarios Que nos atacan Cuando nosotros cerrábamos ¿No? Porque en realidad Hay medios Que están buscando Que le vaya mal A la Argentina Hay medios Que le busca Que le vaya mal Al gobierno Fundamentalmente Porque son Unos inconscientes Totales Pero no vamos A entrar en eso Nosotros vamos A seguir trabajando Vamos a seguir Bajando la circulación Viral Y bien tengamos Las vacunas Vamos a comenzar A vacunar Y esperemos Que el próximo invierno La ola Que seguramente Va a venir Un aumento de casos Durante el invierno Sea Ya con todos Los sectores vulnerables Y con mayor tasa De mortalidad Protegidos Eso es lo que buscamos ¿No es cierto? Y luego Seguir vacunando Todo el año Para bajar Circulación viral Obviamente Que necesitamos Trabajar mucho En esto Y le quiero decir Que para medir Con cierto grado De homogeneidad Esto es Y de seriedad Lo que hay que trabajar Es sobre Los estudios De exceso De mortalidad Bueno Estados Unidos Ayer Anunció Que tiene Un exceso De mortalidad Respecto A lo normal Para todos los años El promedio De los últimos 5 años De 256.000 personas Un exceso De mortalidad Muchísimo más Pero muchísimo más Proporcionalmente A la población Obviamente Que la Argentina La Argentina Y en particular La provincia de Monseca Que es la única Que ha podido Hacer su primer estudio De exceso De mortalidad Respecto A los 5 años Anteriores Nos da Entre un 5,2 Y un 9% Según la variable Que se tome Es decir Mucho Pero muy inferior A lo de otros países Uno de los mejores Registros del mundo Así que No hay que mentir En esto No hay que usarlo Políticamente Hemos hecho Un gran esfuerzo Los argentinos Los bonaerenses En particular Hablo por mi provincia Y la verdad Que no es que uno Este contento Porque siempre Que fallece alguien Uno no está contento Pero hemos logrado Contener que esto Sea un desastre Por último Ahora sí Y lo despido Porque me comprometí Solamente con 15 minutos Con su agenda Muy atada Hoy empieza el debate En Senado Por el aborto Legal, seguro y gratuito Usted ya se expidió Hace muchísimo tiempo En este sentido En forma favorable A la ley Si nos encontramos Con esta ampliación De derecho ¿Qué significaría Para la provincia Tanto socialmente Como económicamente Y ni que hablar El tema De evitar Una situación De muerte clandestina Pero lo quiero escuchar Ministro Bueno Nosotros En el Ingenio 14-18 Tuvimos 79 Fallecimientos Maternos Que se podrían evitar Por año En la provincia De Buenos Aires Hay entre 18 Y 20.000 Mujeres Que entran En los hospitales Públicos Fundamentalmente Gente humilde Por un Aborto Hecho En forma insegura Clandestina Así que ya Estaríamos Evitando Que esas miles De mujeres Que además Muchas veces Después quedan Con problemas Permanentes De salud En su aparato Reproductivo Etcétera Podríamos evitar Podríamos evitar Podríamos evitar Mortalidad Que se puede Prevenir Perfectamente Y obviamente Ya con esos Números Uno ya está Hablando De salud Y de vida Así que ya Con eso sería Más que suficiente Para explicar Ahora también En términos Económicos Porque escucho A muchos Que dicen Que esto saldría Muy caro La verdad Es que al lado De los 20.000 Internaciones En hospitales Que tenemos Económicamente Sale muchísimo Más barato Practicar En interrupción Voluntaria En forma segura Porque es Solamente Son un Casi siempre En forma ambulatoria Sin necesidad De internación Con todos Los controles Necesarios Obviamente Con la participación De profesionales Equipos de contención Y una pastilla Que es muy económica Y que la provincia La está comprando Al laboratorio Público De Santa Fe Que es muy Muy barata Así que Nada que ver Con eso Que se miente Porque ustedes Piensen que 20.000 Internaciones De mujeres Que se quedan A veces 7 días 10 días Internadas Es una enorme Cantidad de dinero Al lado De lo que sale Hacer esta práctica Ambulatoria Así que Desde el punto de vista De la salud pública Es indiscutible Desde el punto de vista Del derecho Es indiscutible Desde el punto de vista De que es mucho más económico Y que Es indiscutible Desde el punto de vista De la salud Y de las mujeres Que van a dejar De morir Y de las mujeres Que no van a necesitar Más una internación Por una práctica Mal hecha Es indiscutible Yo creo que tiene que Salir Esperemos que esta vez Sea así Y bueno Esto No es para Salir a festejar Nada Simplemente Para decir Se consumó Una Una política pública Que realmente Es necesario Hoy en día No hace falta Salir Ni mojarle la oreja A nadie Hay que ser muy respetuoso El debate En diputados Fue mayoritariamente Respetuoso Aunque uno escuche Cosas que no le gustan No importa Fue respetuoso Hay que rescatar eso Y simplemente resolver Este problema De salud pública Ministro Muchísimas gracias Por atendernos Teníamos ahí La agenda comprometida Y tuvo su palabra Y aquí estuvo En tercer tiempo En Ecomedios Gracias por acompañarnos Hasta luego Gracias a usted Un gran placer Ahí teníamos Ahí escuchamos El Ministro Goyán Ministro de Salud De la Provincia de Buenos Aires Hicimos un repasito Por todo lo que Tiene que ver Con la agenda El tema de la pandemia El balance La vacuna Y las expectativas Que tenemos Y sobre todo El tema de que Ha duplicado En la ciudad de Buenos Aires Los contagios Y uno ve Que estamos un poquito Más relajados Y ni que hablar Lo que vimos Las imágenes De Mar del Plata En la costa Cercano Poco cuidado Fijémonos Volvemos Con ganas Con ganas De pegar El grito Parvadeando Con rostro poco Amigable Aguantando moretones Que está insolente Y dándome de lleno A la libertad Abrazado a la ilusión Que me condena Que me condena Me acomodo La mochila Más pesada Recuerdos ingratos Lamentan la presencia Esa oscura sombra Que acechaba Pero ahora estoy Abrazado a la ilusión Que me condena Que me condena La ilusión Que me condena La ilusión Que me condena Siento llegar Una ilusión Que me condena Una ilusión Con ganas De pegar El grito Me paré Pateando Con rostro Poco Amigable Aguantando moretones Insolentes Y dándome de lleno A la libertad Abrazado a la ilusión Que me condena Que me condena Que me condena La ilusión Que me condena La ilusión Que me condena Siento llegar Una ilusión Que me condena La ilusión La ilusión Sí o sí De poder ampliar Estos derechos Porque la verdad Que recién Cuando hablábamos Con Goyán Esta mirada Puesta en la economía Tuve una respuesta Esta mirada Puesta en el impacto Ni que hablar En el impacto social Otra respuesta También nos dio Y también la parte Que tiene que ver Con el tema De los derechos De la ampliación De los derechos Recordemos que Esto significa Que aquella mujer Que haya decidido Tomar una postura Con respecto a no maternar A partir de Decisiones Individuales Sí o sí Lo va a hacer Google Hace horas Nada más La semana pasada Antes Si no me equivoco Antes del debate Final en el Congreso De Diputados Envió una información De cuáles eran Las Las búsquedas Con respecto A la manera De abortar En la Argentina Y son insólitas Desde Obviamente Distintos tipos De medicamentos Hasta Aunque ustedes No lo crean Sigue insistiendo El tema Del famoso Perejil ¿Por qué? Porque tiene Un efecto Tóxico Pero lo que ocurre Que después Las mujeres Obviamente La infección Que tienen Bueno ya lo habrán Escuchado los médicos Que uno no es médico Para hablar Pero las consecuencias Son letales Con lo cual Es importante Comenzar a Correr Un poco La mirada Y realmente Entender Cuál es la realidad La realidad Es esa De la misma manera Que sucedió Con los divorcios Las parejas Se divorciaban No es que después Salieron en malón Las parejas Se divorciaban De la misma manera Que las parejas Gay Tienen un compromiso Civil Ocurra O no ocurra Este o no este El tema de la ley De la misma manera El tema de la identidad De género Las personas trans Siguen siendo trans Quienes han decidido Ahora Obviamente Que la parte De la parte legal Las acompaña Y las protege Con respecto Al tema De la identidad Y así sucederá Con el tema Por el aborto Legal Implica Nada más Ni nada menos Que tratar De acompañar En forma Casi te diría Este Que puede llegar a ser Lo que llaman Los médicos ¿No? Prolija Saludable Escéptica ¿Eh? Aséptica Con respecto Al tema Del tratamiento De una mujer En un hospital En algún momento Vamos a hablar En la ciudad de Rosario Están Lo que llaman Los hospitales amigables Y también Hace un instante El propio ministro Explicaba Con respecto Al misoprostol Que se genera Se hace En la provincia De Santa Fe A un costo Muy bajo Ocurre Que esto Los adolescentes No lo saben Las jóvenes Tampoco Porque bueno Son comunicaciones Que rápidamente Rápidamente Este Se bajan Porque hay Una intencionalidad En la provincia De Santa Fe Los grupos Religiosos Sobre todo Evangélicos Están generando Una presión Increíble Ustedes saben Esto es un informe Que se hizo Además Este Hace un año En un programa Periodístico El crecimiento De las iglesias Evangélicas En la provincia De Santa Fe Es Increíble Se puede decir Que cada Dos Tres Cuatro Manzanas Hay una pequeña Iglesia Evangélica Sobre todo En el primer Y segundo Cordón De la ciudad De Rosario Donde la pobreza Ha recrudecido Y esas mujeres No solamente A la hora De abortar Lo hacen Con angustia Con dolor Con culpa Sino en silencio Todo esto Se llama Clandestinidad Y cuando hay Clandestinidad Hay abuso De la misma manera Que puede llegar A suceder Con el tema Quizás a lo mejor De alquileres Cuando no están Regulados En los barrios Populares Todo aquello Que no esté Legislado Obviamente Aumentamos El negocio Aumentamos La oscuridad Y en este sentido Seguramente Seguramente La orfandad Bueno Me parece que dejó Varios títulos Ministro Si no hubiera sucedido Lo que O si no se hubiera hecho La cuarentena que se hizo Si no se hubiera hecho El protocolo que se hizo Tendríamos 120.000 muertos En la Argentina Y sobre todo Con respecto Al tema De los cuidados Y relajamiento Y de las vacunas Que también Van a ser Dentro de esos 5 millones De buena herencia Que se van a vacunar Están los docentes 10 y 54 de la mañana Señores Cuánto hablé En el día de hoy Acariciame Con otro temita Que el rock Que está poniendo hoy Está fantástico Javi Auspicio Tercer tiempo Del coronavirus Nos cuidamos Entre todos Si tenés una consulta Para un escribano Podés hacerlo online Seguinos en nuestras redes Arroba Colegio Escribano Escaba Y respondemos Tus dudas Colegio De escribanos De la ciudad De Buenos Aires Cuidar lo tuyo Es cuidarnos Entre todos Ford Argentina Presente Si estuviste en contacto Con un caso positivo De coronavirus Hacete el test Para más información Entra a Buenos Aires Buenos Aires O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Con más de 100 años En el mercado Ledesma es líder En los negocios De azúcar y papel Además produce frutas Jugos Carne Granos Alcohol Y bioetanol Ledesma Una empresa Con ingenio argentino Hay una nueva normalidad En el mundo De las SUV Porque llegó La nueva Chevrolet Tracker Disfruta de un equipamiento Único en su segmento Los jóvenes de la región Se unieron Y juntos presentaron Más de 600 ideas Innovadoras Para soluciones Para el futuro 2020 Ideas que impactarán En decenas de comunidades Pero esto No termina acá Noviembre es el mes De los finalistas Y vos Vas a poder participar De la votación Para definir A los próximos héroes De hoy Conocé más En www.soluciones-mediofuturo.com Samsung Telecom inspira A que más jóvenes Conecten con su vocación digital Digitalers Despierta la pasión Por la tecnología Conocé más En digitalers.com.ar Andreani Compañía de soluciones Logísticas y tecnológicas Para sectores De alto valor agregado Cosméticos Entidades financieras Telecomunicaciones Laboratorios farmacéuticos Comercio electrónico Y venta directa Entre otros Andreani Moviendo el futuro Cuatro ebrios Se los llevan Al rockero Otra vez Ha fracasado El funeral En el barrio Se relamen Las pancartas Avivando al modelo Para armar Baila, baila El boca en boca Está de paso Pero esta vez El muerto regresó Y sentía que era extraño Y sentía que era extraño en esa orquesta Que aburría de sonar el sol mayor ¿Por qué? ¿Por qué? Ese palo que te amasa Que te afopa Que te aplasta Vos lo usas para matar Vos lo usas para matar Después Cuando ya no queda nada No hay más ojos No hay más manos No lo querés acariciar No hay nada Lo amás No hay nada No queda nada Oficinas Alistando predadores En las radios Incitando al festival Que recuerda por primera vez Un hombre Que la gente hoy Está queriendo más Con el tiempo Se nos fue para la cresta De una ola Que no para de crecer Hoy su cara Está en todas las reveras Es un muerto Que no para de nacer Igual es Kamikaze de otras almas Aburridos en sus casas No se animan ni a cantar No se animan ni a cantar Bueno amigas Estamos despidiéndonos Con la Bersuite En Burguita del Sur Me encanta la Bersuite Y así nos despedimos señores En un ratito nada más Por supuesto Ahora viene Clerici Con toda la otra agenda Y nosotros Mañana Este sanguchito que somos De placer De todo Nos automimamos Porque somos así Con 23 grados de temperatura Que no vamos a llegar Algunos dicen Algunos dicen Vamos a ir tocando los 28 Nos despedimos señores Nos despedimos Y mañana Nos volvemos a encontrar A las 10 de la mañana Como corresponde Como todos los días Aquí en Ecomedios Chau chau Hasta mañana Se los llevan Se los llevan Cuatro ebrios, cuatro ebrios, se los llevan, se los llevan para siempre, se los llevan para siempre. Cuatro ebrios, se los llevan, se los llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.